¿Qué es el tronco? Las inteligencias múltiples, lo que hacemos con las inteligencias múltiples es distintas formas de aprender, distintas formas de enseñar, como os he contado antes, pero lo que hacemos es que el currículo salga a través de todas las inteligencias. Un ejemplo, que os he contado el ejemplo de antes. Imaginaros que estamos en la clase de historia y que hemos hecho una línea del tiempo. En la línea del tiempo yo pongo un código QR que me lleva a un vídeo, a un audio, a una lista de Spotify. ¿Para qué? Para las personas que sean auditivas recuerden aquella melodía y recuerden el contenido. Esa siempre es la idea de las inteligencias múltiples, que el contenido curricular, y es que por eso van de la mano del diseño universal de aprendizaje, nos sirva para llegar a todo el alumnado. Entonces, aquí, igual que sabemos las cosas buenas, hay que saber las cosas malas, para luego poder decidir con criterio, pensamiento crítico. A Juan Gartner le hicieron muchas críticas, las críticas venían del campo de la psicología y, sin embargo, de la pedagogía tuvo muy buena acogida. ¿Qué le criticaron? Le criticaron que no medía la inteligencia, porque él lo que dice es que está en contra de ese número, que es el CI, y que condiciona enormemente. Entonces, él no quiere medir las inteligencias y no hay test para medir las inteligencias. Yo, personalmente, también creo, imaginaros que a mí ahora mismo me traeis aquí una báscula. Y entonces yo me subo en la báscula y miro y me da mi peso exacto, me dice mi peso exacto. Que no lo voy a decir porque me he propuesto operación abrigo, porque no he llegado a la operación bikini y entonces, pues eso, cuando adelgace. Y entonces, de repente me quitan esa báscula, me traen otra, yo me subo encima de la otra báscula y me dice, mira Coral, de todas las mujeres que hay de tu edad, que tampoco voy a decir mi edad, ¿no? De todas las mujeres que hay de tu edad en España, tú estás aquí. Pues eso es lo que hace el CI y nos lo tomamos como si fuese algo exacto, ¿vale? Entonces, desmitifiquemos el CI, eso lo primero. Entonces, eso es una de las críticas que le hacen a Howard Gardner. Otra de las críticas es que no se puede hablar de inteligencias, que son talentos. Yo también creo que son talentos, que no son inteligencias. Eso, cada persona tiene una configuración singular de inteligencias, entonces esto está relacionado con la neurociencia, que nos dice que nuestros cerebros son únicos, ¿vale? Aquí está todo, 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 todo relacionado y tenemos que saber encajarlo porque está todo que va de la mano, unas cosas con otras. Entonces, ¿por qué me gusta a mí y por qué hablo siempre de inteligencias múltiples cuando voy a los cursos que me lo solicitan? Porque es un paradigma de crecimiento, porque todos somos inteligentes, ¿vale? No es un modelo basado en el déficit, en lo que no sabes hacer, sino en lo que sí que sabes hacer y puedes aportar y ayudar. Porque ayuda a conocer tus propias fortalezas, porque hay niños, hay niñas que necesitan saber que son buenos en algo, porque les estamos machacando demasiado con tú esto no lo sabes hacer, tú esto no lo sabes hacer, ¿no? Porque tienes muchas fortalezas y porque nos ayuda a conocer nuestras propias fortalezas, porque democratiza la inteligencia, porque todos vamos a ser inteligentes, todos tenemos algo que aportar, todos vamos a ser inteligentes. Y porque tienen en cuenta las emociones, los procesos cognitivos y los procesos emocionales van a ir de la mano. Porque cuando tú programas, teniendo en cuenta las inteligencias múltiples de una forma consciente, lo que estás haciendo, cuando hablas de las dos inteligencias personales, estás trabajando las funciones ejecutivas, estás trabajando todo el tema de las emociones. Y, bueno, ya lo he dicho, porque cada uno va a tener su momento para brillar. Entonces, la idea siempre es que todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas del aula brillen. Tenemos que buscar que todo el alumnado brille. Distintas formas de aprender, distintas formas de enseñar. Esa es la idea, el contenido curricular que salga a través de todas las inteligencias, como hemos visto en el diseño universal de aprendizaje.